Yo, sup people, escuchen esta mierda del negocio sucio 2.0 Desde pequeño soy un hostla, yo nací en donde la calle se para pronto a los niños de los hombres Lobos rabiosos bajo corderos se esconden, intentan matarme, pero Dios aún no menciona mi nombre Amo la calle y el dinero, what's the fucking problem? Si estoy haciendo lo que puedo pa' salir del under, soy el hombre perra y eso lo sabe El alien que llegó al mundo sin nave, tengo la llave de la nueva navi con mi crew 120 en la avenida y no respetamos la luz, ya no juzgan mi actitud y fíjate en lo que haces tú Que seguro estás cargando con una maldita crew Ya llegó el y huepú con el flow y hueputa, tu jeba contigo es santa y con mi bando puta Soy el que a los haters de lejos los ejecuta, el éxito se disfruta y más cuando la estancia aquí es muy diminuta Mi skill en esta mierda no se refuta, hay muchos kids pero ricas quien llevo a la batuta Gang shit no hagan que su cara escupa, como en su tiempo con los periodistas lo hizo Tupac